Llevame a tu mes, déjame vencida en un asiento del Parque México, del Parque España, tan solo cruzar una calle, un bloque, una avenida principal y ese sueño desmedido que excede los límites de la ciudad, de la lluvia y el tiempo. Déjame llegar a ti con mi paquete de hojas sueltas, lo dejo olvidado en un asiento del Parque para que alguien lo encuentre y sepa hacia dónde recordar. Préstame tu brújula para marcar el sur de la lluvia, en el norte de semestran nuestro, cuando nacimos y morimos de tristeza y alegría, alternadamente como se mueven los pies a la ligera.